Este es mi regalo para ti, madrecita linda Madrecita tan querida, hacedora de mi vida Yo te brindo mi cariño, te regalo una canción Porque tengo entre mis manos, tanto amor que a mi me has dado Yo me siento agradecido, y te doy mi corazón Yo de niño recibía, de tus manos mil caricias Y de grande algunas veces, aun me arredas con razón Tu eres luz de mi destino, tu me guías por la vida Que quisiera darte tanto Y te doy todo mi amor Madrecita tan querida Yo quisiera que recuerdes Que tu hijo te ama tanto Soy reflejo de tu amor Yo soy sangre de tu sangre Un pedazo de tu vida Madrecita linda, amada Yo te brindo mi cariño Te regalo el corazón Te regalo el corazón Gracias mamá Muchas gracias mamá Madrecita tan querida Madrecita tan querida, hacedora de mi vida Yo te brindo mi cariño Te regalo una canción Porque tengo entre mis manos, tanto amor que a mi me has dado Yo me siento agradecido, y te doy mi corazón Yo de niño recibía, de tus manos mil caricias Y de grande algunas veces, aun me arredas con razón Tú eres luz de mi destino Tú eres luz de mi destino, tú me guías por la vida Y hoy quisiera darte tanto Y te doy todo mi amor Madrecita tan querida Yo quisiera que recuerdes Que tu hijo te ama tanto Soy reflejo de tu amor Yo soy sangre de tu sangre Un pedazo de tu vida Madrecita linda, amada Yo te brindo mi cariño Te regalo el corazón